¡Suscríbete al canal! Ya saca Gorka, Iraizov, y ahora ha tenido dos consecutivas la Real Sociedad. Ahí está, el centro es bueno, para dos de Castro, incalible la parada de Castro. Al centro de Illarra, el remate, qué parado, soberbia la parada de Roberto. Allá va Messi, para Varas. Hay venta para Cone, Cone que la deja para Marquero, ha parado Bravo. El disparo es de Tejera, le pega Tejera, Guaita. Un bolo, Vicente Guaita tuvo que estirarse como si de un chicle se tratara. Cazamena, para Guaita, Xavi Prieto al palo, la rompió Xavi Prieto. Suelta la pelota atrás, Messi para Alves, va a tirar el remate final de Alexis y la mano de Maya. Levanta la mirada, busca a Diego, buen balón. Vamos a ver a Reyes dentro del área, qué mano de Roberto Fernández, a la mandar ese balón a córner. Ahí ha resbalado, Ramos va a recuperar la pelota, Leo Messi. El sprint de Leo Messi, perseguido por Ramos en cara, Messi, 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 Messi. Y Casillas. Y eligiendo la mejor opción, que era jugar para Sergio García. Y ahora va a remantar, el que tira a Vasquez, que paradón de Courtois. Vaya tiro. Y dio la cabeza Marco Sena, dejó de cara para Bruno, Bruno Borja aparece y Joan Urión. Todavía Valero le pega a Borja. Paradón de Diego Alves, qué bolo. Verdu que la puede meter para Ciebi, el balón de Verdu para Sergio. Sergio que mete el centro al segundo, para Verdu. ¡Valdés! Pique que salva, ha salvado Valdés. Ojalá oportunidad para el Sporting, ahí está Miguel de las Cuevas. El paradón de Castro para enviar la pelota a Córter. Saca de esquina el Málaga, el balón hacia el punto de penalti. La saca Valdés. Dos veces, la sacó Valdés dos veces. Al tercero a tiro de Bellas, gran palo de Gorka Iraito. Fija cómo puede Gregory, se la lleva Fegulí, el centro de Fegulí, no hay nadie ahí del Valencia. Saca la pelota a Rivera, tíno. Paradón de Juan Pablo, continúa viva la acción. La juanetina costa a Durizuera. Centración en Leo Messi, le pegó Chávez, el paradón de Courtois. Es Ibrahima el que se lleva la pelota en el centro, está la mano, ojo a la mano, palo. Paradón de Andrés Palom. Ahí va, hacia la pelota el número 7, le pega Cristiano, Joel. Perfecto, eh. Ahí va el centro de Diego Costa, aparece Michu. El remate, Pitti, rebotó nuevamente en la defensa del Betis. No encuentra su juego brillante, brillante, pero sí encuentra mucho empuje. Atención a Bellas, que paradón, que parada de Mario Fernández. Atea el gol en el rayo, balón cerradito, despeja de puños Casillas. Se la va a llevar el equipo de Sandoval, paradón. Ahí está, pone, busca el centro, es bueno. El remate de cabeza, vaya mano, ojo a Barquero. Vaya paradón de Andrés Fernández. Intenta elaborar el Madrid, pelota para Karim Benzema. Viene la entrega para Kaká, corre el Madrid. Lápiz de Cristiano, el envío para Cristiano. Paradón de Willy Caballero. El Mallorca que se estira, de derecha a izquierda. Ahora la cuelga, el segundo, cuida el paró, paradón de Munuá. Messi, Messi, Xavi, Xavi, Xavi. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer.